Bueno, tenemos muchas consultas, por supuesto, para hacer. En primer lugar, la más básica es si este fallo de la Corte, este dictamen, que anula lo hecho por la Cámara Federal de Mendoza, rige para el resto de los fallos de Capital, Salta y San Luis. En Salta hicieron una presentación similar a la de Mendoza. Fue un cortar y pegar la presentación del diputado Tomás con la diputada Daer. Entonces entendemos que este fallo de la Corte es absolutamente trascendente como para mañana presentarnos en la Cámara Federal de Salta y destrabar la situación de esa medida cautelar, que como dice este fallo y como nosotros sosteníamos cuando hicimos las apelaciones del caso, es inédito en la historia argentina, en la jurisprudencia argentina, nunca una cautelar impide la aplicación de una ley. Entonces la ley, a partir de este fallo, empieza a poder aplicarse. Y con algunas consideraciones que son realmente muy interesantes, digamos, sobre la legitimidad del diputado Tomás, sobre la interferencia de un poder sobre otro, alterando la constitucionalidad de la división de tres poderes. Eso, Gabriel, me parece que es importante rescatar porque hay como un reto de la Corte Suprema a la Cámara Federal de Mendoza que dice textualmente que la Cámara no cuidó el principio constitucional de la división de poderes. Me parece que eso es como una marca que ya le queda a esta jurisprudencia, digamos, para quien tenga ganas de suspender una ley por una medida cautelar. Pues sí, es insólito. Por eso, en ese momento nosotros planteábamos, no hay media biblioteca de un lado y media del otro. Han incendiado la biblioteca. Y esto está puesto en palabras jurídicas. Nosotros lo decíamos con una aproximación sensible a lo que estaba ocurriendo. Porque el Congreso sanciona una ley. Se reúnen las comisiones en diputados y en senadores, se votan diputados, se votan senadores, se sanciona una ley. Y la medida de una jueza, la interpretación de una jueza, impide la aplicación de la ley de la democracia. No hay antecedentes. Incendiaron la biblioteca con un solo objetivo, ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo, y que nunca se puede aplicar. De hecho, la Corte, perdón, Juan, una cosita, dice que aceptar esto abridía el camino a la anarquía. Directamente con estos términos. Porque no hay norma para aplicar en términos tal cual lo planteaba la justicia mendocina, ¿no?, en donde rige el imperio del monopolio. Hay una frasecita que a mí me parece que es muy atinada, donde habla que la medida, dice que asimismo la medida cautelar, tal como fue decretada, no respeta el criterio de razonabilidad. No se me ocurre que esto es taxativo. Es contundente. Es contundente y, bueno, nosotros lo habíamos advertido. Lo que pasa es que es muy difícil cuando se argumentan de estos temas, cuando los grupos monopólicos concentrados dan cuenta de una sola interpretación. Hoy están diciendo, como relativizando la medida o el fallo de la Corte. Yo no quiero pensar si el fallo de la Corte hubiese sido en línea con lo dictado en las cautelares de Mendoza. Estarían títulos catástrofes sobre la inconstitucionalidad de la ley. Ahora relativizan el fallo. Bueno, lo importante es que la democracia siga avanzando. Mariotto, le propongo repasar. La gente está al tanto de la ley, se ha discutido mucho. Hay muchos trabajadores pendientes de la ley, muchos televidentes o radioescuchas pendientes de la ley también, que van a modificar la vida de los trabajadores y familias también. Le propongo entonces, por ejemplo, la situación concreta de grupos como América, América 24 y Super Canal. ¿Qué tendrían que hacer cuando la ley empieza a regir? ¿Tienen que desprenderse de la señal de cable, del operador de cable que instituye la señal? ¿Cómo sería el caso de esto? Hay un año para adecuarse a derecho y a la ley de la democracia. Aquellas empresas que tengan más licencias de las que se permite en una área de cobertura, o que son no más de tres, y más de diez licencias en todo el país, van a tener que desprenderse de algunas de esas titularidades. En este caso puntual, háganme lo fácil que la gente entiende los canales y los cables. En Mendoza, precisamente, hay señales de televisión abierta, y la misma empresa tiene la distribución de señales de cable. Esto pasa en Mendoza, pasa en Capital Federal. Tienen que optar, de acuerdo a lo que dice la ley, para romper el espinazo del monopolio. Quien distribuye la señal por cable, en este caso, no puede generar contenido. ¿Super Canal no puede tener a su vez un canal abierto? No puede tener un canal abierto. Lo mismo que pasa con Canal 13 y Cablevisión o Multicanal. Ahí vamos a ir también. En el caso de Canal 9, que tiene una programación con mucha lata extranjera y poco aporte nacional, ¿la afecta en algo la ley? La ley tiene que respetar el 70% de producción propia en radio y el 60% de producción propia en televisión, y solo retransmitir el resto de la programación. Entonces, los canales van a tener que tener producción propia, y esto es más trabajo para, por supuesto, todos los gremios que participan de la actividad comunicacional, pero por sobre todo, más voces para la comunidad. Porque el caso, podemos un ejemplo grosero, pero si una licencia se adjudica en San Miguel de Tucumán, es absurdo que se retransmitan 24 horas de una señal generada en Buenos Aires, o en Miami, o en donde sea. Entonces, tiene que haber, realmente, si se adjudica el Estado adjudicar una licencia, es para dar expresión a la comunidad. Nos quedan dos casos muy importantes. ¿Telefe está en orden con la ley? ¿O debería defenderse de algún...? Va a tener que ajustarse a la ley de bienes culturales, donde establece, y la ley de la democracia va en esa dirección, el capital extranjero puede ser solo propietario del 30%. Bien. El caso Artear, Canal 13, TN y Cablevisión. ¿También deberían optar por alguna de las empresas? Bueno, no pueden tener más de tres licencias en un área de cobertura. Quien distribuye señales de cable no puede ser titular de una licencia de televisión. Si optan por cablevisión, deberían defenderse de una señal de televisión. Exacto. Esto no es un capricho. Esto es, precisamente, para ajustarse a la recomendación del Pacto de San José de Costa Rica, que no puede haber monopolio. En Estados Unidos, quien es dueño de un diario, no puede ser dueño o titular de una señal de televisión o de radio abierta. El espinazo del monopolio en la Argentina se construyó a partir del contenido del fútbol, en donde quien tenía ese contenido a su vez los distribuía. Entonces, si el que genera contenidos los distribuye y tiene el 80% de los abonados de las señales de cable, lo que hace es lo que ocurrió en la Argentina, que había 800 señales de cable hasta que el monopolio tuvo el 80% de los abonados. Y entonces terminó de 900, 800, 900 señales, pasó a haber 90. Y con el caso de la televisión digital, esta suspensión tenía también detenidos aquellos que querían ingresar al mundo de la digitalización, pero bueno, ustedes estaban impedidos de otorgar frecuencias, justamente por la división del espectro tal cual estaba ahora, ¿no es cierto? Hay un nuevo plan de frecuencias ajustado a la última tecnología, en donde no solo las personas jurídicas sin fin de lucro pueden acceder a esa titularidad, sino que tienen reservado el 33% del espectro, que en muchos casos va a surgir del tránsito de lo analógico a lo digital. Ese dividendo digital va a estar administrado de forma democrática y racional. No quiero pensar lo que hubiese sido ese cambio paradigmático en el imperio del monopolio. Para decirlo rápidamente sería que quien tiene dos hoy podría tener doce. Sí, podría tener doce, pero al monopolio no quiere tener doce, quiere tener 24, 36, 48, las que fuesen. Porque el tema es que hubiera estado, primero, la elección de la norma, segundo, la distribución de las señales, y tercero, ¿quién genera contenidos? Entonces, por suerte, el cambio de paradigma está acompañado por una norma de nuestro tiempo, una norma de la democracia que garantiza diversidad y pluralidad. Dos temas cortitos que nos quedan. Radios, medio muy importante para mucha gente. El grupo ADAD tiene varias radios, el grupo MONETA también. ¿Tienen que ellos desprenderse? Uno o más de tres emisoras en una misma área de cobertura, una M y dos FM. Una M y dos FM. Exacto. ¿Dentro de qué cobertura? Del área de cobertura que se establezca en este caso es Capital y Gran Buenos Aires. Perfecto. Lo importante es que esta ley de servicios de comunicación audiovisual también busca el origen del capital y el capital controlante. Entonces, el destaferrismo es imposible de poner en práctica. El espíritu de la ley está dicho en el proyecto y en la ley aprobada es que no haya un discurso hegemónico. ¿Cómo se va a evitar que lo mismo ocurra de parte del Estado? Que no haya un discurso hegemónico dentro de medios estatales. Lo bueno es que el Estado no es hegemónico. El Estado es de todos los habitantes de la patria. Quizás sea... Pero puede ser usado por un gobierno en particular. No, porque primero que la sociedad está muy madura. Sí, pero también había interventores. Digamos, yo fui interventor del CONFER. El interventor realmente es lo más antidemocrático. Menos democrático que la figura de un interventor es que haya un representante por cada fuerza armada, como decía la ley 22.285. Ahora hay una conformación plural. Tres representantes, tanto en RTA, Radio y Televisión Argentina, con los medios públicos, como en la Autoridad Federal de Aplicación. Tres representantes por el Congreso. Primera, segunda y tercera minoría, hecho inédito en la conformación de pluralidad de una autoridad de aplicación. Y si el Congreso boicotea... ¿Pero cómo boicotear el Congreso? No, le planteo, si no mandan a representantes... Pero eso no se da cabeza contra la vocación democrática que tienen incluso los legisladores de la oposición. Entonces, tres representantes por el Congreso. Primera, segunda y tercera minoría. Representación de las minorías. ¿Y dos de niña? Dos representantes por el Consejo Federal, conformado por los gobernadores, más representantes de gremios, universidades, pueblos originarios, empresarios. Y dos representantes por el Ejecutivo. Digamos, una conformación absolutamente plural. En esa pluralidad tiene que haber, por supuesto, una prédica de medios públicos en conformación plural. Las universidades nacionales que van a tener la asignación directa de frecuencia es quizá un ejemplo básico de cómo se vive en pluralidad en un sistema democrático. ¿No habrá riesgo de despidos, cree usted, en los medios? Yo creo que al revés, porque va a haber más señales, más trabajo. El riesgo de despidos es cuando hay un monopolio. Si vos tenés una diferencia editorial con un medio monopólico, no trabajás en ningún otro medio más. Así que cuando hay un solo dueño, se hace complicado para el trabajo. Ahora, cuando hay pluralidad, cuando hay diversidad, va a haber líneas editoriales establecidas. Cada uno podrá elegir la que quiera, pero los trabajadores no van a ser rehenes de esas líneas editoriales. Muy bien.